La novedad de las últimas horas tiene que ver con una serie de panfletos anónimos que aparecieron en distintos puntos de la ciudad, en la zona del PAMI 1, en la vereda. Se pudieron apreciar esta mañana una serie de papeles blancos con esta leyenda que ustedes pueden ver, obviamente realizados por computadora e impresos de esa misma manera tras la audiencia que desnudó el negocio de los kioscos narco en Barrio Ludueña aparecieron en Arroyito estos carteles dirigidos al fiscal Pablo Soca uno de los que llevaban adelante la investigación denunciando que arreglaban las condenas también aparecieron amenazas a fiscales en Distrito Sur y en la zona del Hospital de Niños Zona Norte estos papeles intimidatorios fueron llevados hasta esos lugares en la madrugada del día de hoy también hasta la sede de la agencia de investigación criminal los hechos ocurren después de la imputación que hizo el fiscal Pablo Soca a la presunta célula que opera para los monos en Barrio Ludueña y en Palme Granero el fiscal Soca, también los fiscales Matías Ederi hicieron meter presos y hacen causa a gente de René Hungaro, de los Funes y de los Riquelme les apuntan para arreglar las condenas abreviadas y estadías en pabellones comunes dice uno de estos panfletos que fue dejado frente a la agencia de investigación criminal rápidamente hubo obviamente mensajes de solidaridad para los fiscales que llevaron adelante esta investigación por parte del arco político y judicial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!